Esta semana mi cuchara y yo nos adentramos en el fascinante mundo de la soja texturizada, también conocida como TVP, que viene del inglés Textured Vegetable Protein. No tengo mucha experiencia con este ingrediente, pero creo que tiene bastante potencial para la cocina alfoljera, sobre todo porque parece un acompañamiento bastante versátil. Es más, la receta de hoy podría fácilmente haberse titulado Pasta con soja texturizada y tomates deshidratados, pero me parece que se hace un mejor aprovechamiento del agua de cocinar con el arroz que con la pasta. Aunque soy consciente de que hay maneras de aprovechar el caldo sobrante de cocer la pasta, pero ese es otro paso más y la simplicidad es un plus en una cocina nómada. Comenzamos. Añadimos una taza de agua y media pastilla de calzo. Disolvemos la pastilla y añadimos la misma medida de soja texturizada que de agua. Después añadimos un poco de ajo granulado al gusto. Yo le pongo media cucharadita. También una cucharada sopera de aceite de oliva, pimienta negra molida, perejil y un par de orejones de tomate deshidratado picado en trocitos pequeños de medio centímetro aproximadamente. Lo dejamos hervir hasta que se hidrate bien la soja texturizada, que consuma o toda o casi todo el agua y tenga un aspecto similar al de la carne picada. Como lo más probable es que en el monte solo haya disponible un hornillo, lo ponemos aparte para dejar sitio para hacer una taza de arroz. Cuando el arroz esté listo lo retiramos del fuego y lo mezclamos con la soja. Y ya está listo para comer. Y evidentemente este último paso se podría haber hecho exactamente al resto. Primero hacemos el arroz y luego hacemos la soja texturizada. Esta receta se hace bastante, porque más de la mitad de la soja texturizada es pura proteína y calculo que rondará las mil calorías. Por lo que es ideal para cenar y recuperar fuerzas mientras dormimos. Espero que os guste y como siempre estoy abierto a comentarios, especialmente con las recetas con ingredientes con las que no estoy muy familiarizado. Si quieres ver más vídeos de Cocina Nómada, haz clic aquí. Si quieres suscribirte a mi canal, haz clic aquí. ¡Suscríbete al canal!